Oye, sí, vamos a hablar un momentico de nuevo de las temperaturas porque usted quiere saber hasta qué nivel va a llegar ese calorcito. Sobre todo porque también hay varias actividades deportivas esta tarde, entonces hay que planificar si se hace o no la carnita asada. Juan. Definitivamente, y si va a jugar Messi o no la tarde de hoy, eso no se lo voy a estar contando yo. Eso espera que Iván Valenzuela más adelante le esté dando los detalles y cuál serían las expectativas con este partido. Pero lo que sí les voy a estar dando es cómo van a estar esas condiciones justamente durante el tiempo que estaría desarrollándose ese partido. Por si usted quiere verlo en el exterior, sepa que ni frío ni calor van a estar las condiciones bastante a gusto. Quiero que noten, horario de las 7, ya a punto de comenzar ese partido. Estaríamos con temperaturas en el rango bajo de los 80 para el horario de las 8. Recuerde que entre las 8 y las 9 ya estaríamos justamente en ese tiempo de descanso, temperaturas en los 77. Y ya en el horario de las 9, cuando estemos entrando en la fase ya final del partido, estarían las temperaturas marcando los 74 grados. Esperemos que el gol esté presente durante el día de hoy y disfrutemos de un excelente partido. Ahora, demos un vistazo a qué es lo que va a estar ocurriendo en horas de la madrugada. Si usted, el equipo suyo gana y quiere extender la fiesta, recuerde que las temperaturas todavía para lo que es la ciudad de Nogales van a estar frías, rango bajo de los 40, 52 la mínima para la ciudad de Tucson, 61, sin embargo, para la ciudad de Phoenix, que estaría con condiciones más agradables esta madrugada. La tarde de mañana, panorama bastante cálido, 94 la máxima en Phoenix, 91 en Tucson, incluso al norte del estado, Sedona, que es un paraíso en las temperaturas, estaría rozando el rango de los 80. Cielo totalmente despejado a esta hora de la tarde, panorama mayormente tranquilo sobre todo nuestro estado. Y lo que estaría predominando sería ese panorama cálido viernes y sábado, del domingo en adelante, estaríamos experimentando un leve descenso en las temperaturas, que incluso el sábado retornarían al rango de los 70 y todo ello debido a un sistema frontal, un débil frente frío que va a transitar sobre nuestra área y estaría aportando aire mucho más fresco sobre nuestra región. Pero recuerde que antes de que llegue ese frente, jueves, viernes y sábado, vamos a estar con temperaturas en la ciudad de Tucson, en el rango alto de los 80, rango bajo de los 90, en la ciudad de Phoenix, jueves y viernes, incluso llegando a alcanzar los 94, 95 grados. Esto es todo para ahora. Regreso contigo, Iván, que nos tienes esos pormenores justamente de qué va a estar sucediendo en el partido de hoy. ¿Juega o no juega Messi?